Por cuarto año consecutivo, la Agencia Internacional de Valoración Crediticia Fitch Ratings otorga a la Universidad del Magdalena la calificación nacional AA para catalogarla como una institución de muy bajo riesgo financiero con perspectiva estable. ¿Qué es la gestión estratégica de la universidad? La Alma Mater es la única universidad pública acreditada del Caribe colombiano que ostenta la segunda más alta calificación, lo que significa que ha logrado la mejor gestión financiera pese a tener las menores transferencias por estudiante entre las instituciones de educación superior de la región. Creo que es un llamado de atención al gobierno nacional y al gobierno territorial en el sentido de que esta institución merece y la comunidad universitaria merece una mayor asignación de recursos. Hemos demostrado que con poco hacemos mucho, que somos muy eficientes en el uso de los recursos entregándole a los estudiantes, a nuestros docentes y a la comunidad en general un servicio de calidad. El informe entregado por Fitch Ratings también resalta la modernización y expansión de la infraestructura de Unimagdalena, la ubicación adecuada para conectar con otras regiones, el acceso a recurso humano calificado y especialmente la ejecución del Plan de Gobierno 2020-2024 en concordancia con el Plan de Desarrollo 2020-2030. Creo que esta calificación es fruto del trabajo de todos, de los profesores, de los directivos, de nuestros estudiantes comprometidos con la Universidad del Magdalena. Seguiremos haciendo nuestro trabajo mejorando los indicadores de la universidad en todas sus dimensiones, desde lo académico, desde la investigación, desde la extensión. Aún más el movimiento innovador.